Si juegas con la M4, déjame decirte que eres un crack, eres un veterano de la saga, te gusta lo clásico y sobre todo no abusas del meta, no eres esclavo del meta y enhorabuena porque a día de hoy es muy complicado, por eso hoy te voy a enseñar la mejor clase de la M4, por si eres una persona que está constantemente jugando con el meta, pues oye puedes probar otras armas, ¿sabías que existen otras armas en el juego? Yo creo que si vamos, déjate de la ISO, déjate de la escopeta, juega con la M4. Y si eres un jugador clásico, un jugador veterano que te gustan las armas clásicas, este es tu vídeo. Si pasamos a hablar de los accesorios, en el cañón te recomiendo el Tempus Hightower, espera, espera, primero suscríbete y activa la campana, con eso me ayudarías un montón y yo creo que a ti te va a rentar bastante ya que vas a estar enterado de todo lo que pasa en el mundillo de Warzone 2. ¿Qué sería el cañón más polivalente? ¿Te aporta mucha velocidad de bala? Exactamente 937 metros por segundo y amplía muchísimo esa velocidad de bala y lo importante de este cañón es que amplía su rango de daño, que como estáis viendo tiene 3. Hasta los 26 metros vamos a batir de 9 balas, desde los 26 hasta los 45 de 12 y en adelante 14 balas, con 3 placas, 250 de vida. Vamos, que va muy bien la M4, tiene un TTK bastante bueno. Y sus ajustes le vamos a poner estabilidad de retroceso y alcance de daño. Si le ponemos el silenciador te recomiendo el Echoles 80, sí, solo este, para Sika Island iría muy bien. Si quieres un silenciador para esmarra te recomiendo el Hamburger de 20, pero este te quita más ADS, entonces vas a apuntar más lento. Para Sika Island Echoles 80 y de ajustes le ponemos insuidad de retroceso y velocidad de bala. Para controlar su retroceso le ponemos el F-Tag Reaper, que como estáis viendo el M4 tampoco es que tenga un retroceso excesivo. Y se controla muy bien, literalmente el M4 se podría considerar un rayo láser. Y los ajustes de esta empuñadura le vamos a poner estabilización del retroceso y velocidad de movimiento al apuntar, para apuntar más rápido. Esta clase está dedicada para Sika Island, si fuese para el marra le pones estabilidad inactiva al apuntar. Obviamente cargador de 45 balas, para Sika Island, para el marra 60. O también le puedes poner 45, que es que también iría muy bien. Si eres muy preciso te lo recomiendo, si no eres tan preciso pues 60 para el marra. Y por último le ponemos la mira AIM OP V4, que sería la mejor mirilla. Y es súper limpia, vamos que se ve muy bien a los enemigos. Y los ajustes le ponemos velocidad al apuntar con la mira, en Sika Island y en el marra le ponemos resistencia al estremecimiento. Le vamos a poner lejos, para que visualmente la mirilla esté más lejos y el retroceso sea menor. Dicho todo esto, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Compártelo con todos tus amigos, que yo te lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.